Hemos tenido el honor de poder tener en los jardines del Consejo Deliberante una charla, una capacitación sobre el trasplante dada por expertos y expertas de INCUCAI, CUCAIVA y la Sociedad Argentina de Trasplante. Realmente un evento de lujo que ha servido para poder pensar el trasplante hacia el futuro y dentro de este contexto de COVID. Quiero detenerme especialmente también a agradecer a quien es un vivo ejemplo de trabajo y de dedicación y que nos enseña día a día que tantos problemas de los cuales nos vivimos quejando cuando aparece una situación donde se necesita un órgano ahí realmente aparecen un montón de preguntas y nuestros problemas pasan a ser nada. Leonardo Bravo, quiero decirte que con orgullo te agradezco que hayas sido el Nexo con tantos precipiciosos y que te estás laburando la vida. Estamos muy orgullosos de que la Casa del Pueblo siga con las puertas abiertas.